¿A quién? ¿A quién se lo dedicas? A yo no sé ¿A tu novia? Sí, ¿qué novia? Cuando la tengas Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinúas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Amo tus dudas y mis certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y sin hubiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Te amo Te amo Que vuelve a ganar Te amo